Es exactamente la literalidad de lo que hoy dice la Ley 8 del Parlamento de Cataluña, aprobada con un 80% del Parlamento y donde se apuesta también por reforzar la autonomía de los centros en función del entorno social, cultural de cada uno de ellos. Se refuerza el modelo lingüístico de la escuela catalana, que tantos éxitos ha dado desde el punto de vista pedagógico y la no imposición de porcentajes lingüísticos en los centros educativos. Con ello, el Gobierno del Estado entierra el recurso sistemático a la batalla judicial contra el modelo educativo en Cataluña.